No te aparezcas por favor Y menos ahora debes entenderlo Llegarás llorando pidiendo perdón Tratar de arreglar lo que no tiene arreglo Porque conozco tu intención Tus explicaciones no las necesito Cuando pudiste no te interesó ¿Y ahora qué quieres si ya sabes que Alguien más está en tu sitio? Tarde mucho tiempo en sanar mis heridas Si te hace lo mismo Tú me entenderías Todo lo que duele una decepción Pegar los pedazos En tu corazón No pasa nada Nunca voy a odiarte Si un día te quise Es punto y aparte Entiendo que fuiste parte del camino Solo eras el viaje Más no es el destino ¿Verdad que duele Escuchar esto? Ya me imagino ¿Verdad que duele? ¡Verdad que duele! ¡Verdad que duele! Tarde mucho tiempo en sanar mis heridas Si te hace lo mismo Tú me entenderías Todo lo que duele una decepción Pegar los pedazos De tu corazón Y no pasa nada Nunca voy a odiarte Si un día te quise Es punto y aparte Entiendo que fuiste parte del camino Solo eras el viaje Más no es el destino ¿Verdad que duele? ¿Verdad que duele? Escuchar esto Ya me imagino ¿Verdad que duele? ¡Verdad que duele? Gracias.